Un buen aplauso para Carrajo, Andrés, gran bajista y amigo. Vamos allá con esta canción para despedirnos de vosotros, de estas canciones de buco insignia de los lindes, canción de festivales y de toda esa historia. ¡Vamos allá! Yudi con disfraz a bailar llegó, cuando la vi ella sonrió, mis ojos vieron todo el amor. Yudi su disfraz me pone a su lado yo corrí, la invité, noche feliz, que me enamoré. Mi corazón desde que la vio tiene una ilusión, la quiero, la quisiera ver. Sin el ánimo y paz, para que él pudiera ver, su bello rostro sin disfraz. Yudi con disfraz a bailar llegó, cuando la vi ella sonrió. Mi corazón desde que la vio tiene una ilusión, la quiero. ¡Vamos allá! La que quisiera ver Si llega a ti el mar Para que pudiera ver Su niño rostro sin disfraz Judy sin disfraz Fui por desresulto Fui Judy sin disfraz Que desilusión No quiero volverte a ver Por ser tu tambor De la muerte Judy Yudi Gracias 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 Gracias